El cielo replantece a mi alrededor, alrededor solar El cielo brilla en la nube sin fin, con libertad puede cruzar hoy el cielo azul El cielo azul, la verdad, huya un golpe dentro de ti Como un volcán hiciera una ilusión Derrite una glacia, podrá verle cerca la dragón Estala, estala, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantener Estala, estala, vibrante mi corazón Porque en tu emoción hay otra que te da más Estala, estala, no piense en nada No me gusta, dueño hay en tu corazón Estala, estala, no importa lo que tus te dan Sonreiré el día de hoy 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 Como no es posible para posible Sonreiré el día de hoy Sonreiré el día de hoy